Te salvé la vida, me acabo de dar cuenta. No te puede dar igual que Lucía le diga mi amor a tu amor. Su grito. Yo la vi gritar y se le paró el corazón. Traicionarme a mí. ¿Sabés que sos vos una comadreja? Te metiste en mi gallinero y me robaste la mejor gallina que tengo. Pará, nunca me contaste. ¿Quién es el casado? ¿Lo conozco? Samuel Mechó. Lissandro ya no está. Podés vivir conmigo. ¿Estás bien? Pará, va a tener un miedo a él. Argentina, tierra de amor. Mi rey. Y venganza. Andá buscándote un lugar donde vivir, porque esta casa ya tiene otra reina. Lunes, 20 horas 30, por el 13.